También importantes que trató el gobernador referido al COVID tiene que ver con qué está pasando con estos cascos especiales que ya veníamos hablando y anunciando aquí en el mediodía, Noelia. Y de este tema nos va a hablar Gisela Campos. Hola Gisela, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Noelia, hola Sergio. Exactamente, vamos a detallar un poquito más para que la gente también conozca cuál es esta alternativa que va a emplear el gobierno de la provincia de Mendoza al comprar estos 500 cascos. Algo que Silvia Santos, nuestra compañera, ya había adelantado aquí también al Canal 7, ya lo habíamos empezado a hablar. Bueno, finalmente hoy el gobernador lo comunicó y se hizo concreto, ¿no? Esta compra que se va a realizar. ¿Y de qué trata? Este casco si bien no reemplaza el 100% del uso de los respiradores, pero sí de un 30 a un 60%. Es un porcentaje alto. ¿Por qué? Porque estos cascos permiten también suministrar una presión mayor del oxígeno, que es un efecto benéfico sobre todo para los alveolos pulmonares, que son los que se afectan justamente con la llegada de COVID-19. Es realmente una alternativa importante que se está aplicando en países del mundo, por ejemplo Italia, ¿no? Y los que se estuvieron aplicando, pero por ejemplo esos eran descartables. O sea, un uso y se tiraban, ¿no? Se descartaban. En este caso, estos cascos que se han producido aquí en la República Argentina, porque es una empresa argentina de insumos médicos, que está llevando adelante el desarrollo de estos cascos, justamente hacen referencia a esto, que es reutilizable, el valor es mucho menor al de un respirador y realmente se han notado efectos muy positivos en los pacientes. En Jujuy ya los hospitales de esa provincia los están utilizando con excelentes resultados. Si quieren, vamos directamente a escuchar a quién es el director de Cleris, esta empresa argentina que los está desarrollando, para que nos cuente un poquito más en detalle de qué se trata y qué características tienen estos cascos. Marco Ledes, el doctor y el director de esta empresa, que muy gentilmente nos enviaba esta información. Estos cascos para oxigenación no invasiva son la alternativa hoy en día de elección para los pacientes con COVID antes de llegar a la intubación. La intubación es el último recurso y este casco lo que permite es que aproximadamente el 50% de los pacientes que necesitan o que están con indicación de intubación se salven de ir a terapia intensiva, al coma, farmacológico y a la conexión al respirador. Son reusables, los pacientes están cómodamente dentro de estas burbujas, pueden estar en contacto con su familia, se mantienen lúcidos, manejan su teléfono y una cosa muy importante es que pueden ser usados por personal que no es extremadamente capacitado como el caso de una terapia intensiva que se necesitan terapistas, enfermeros y kinesiólogos de altísima especialización. Estos cascos los pueden usar otros médicos que en este momento el personal sanitario es un recurso escaso. 500 cascos para Mendoza, Gisela. Exacto, bueno, ustedes allí estaban viendo en las imágenes cómo son, que se componen de dos partes, ¿no? Estos cascos que tienen que ver con ese aro que ustedes veían que es de silicona justamente es antialérgico porque si bien hay algunos que por ejemplo los hacen con látex y esto sí puede provocar una reacción en el paciente. Estos son de silicona, son antialérgicos, se corta ese cuello de acuerdo a la medida del cuello del paciente y la otra parte es la burbuja de vinilo que es demontable. ¿Esto qué es lo que hace? Conecta el oxígeno o al aire comprimido, ¿no? Que se suministran en las camas de internación y tiene, ustedes ya van a ver, bueno, lo vieron allí en el proceso, un conjunto que se llama, ¿no? Para por ejemplo la salida de gases es un conjunto de filtro viral bacteriano y una válvula PIP que es lo que hace, permite la regulación de la presión del aire dentro del casco y también algo que es sumamente importante, este filtro que contiene, este tubito que se veía recién en imágenes, es que el aire expirado por el paciente sea libre de gérmenes y que no contamine el ambiente. ¿Esto qué hace? Que todas las personas que estén alrededor, por ejemplo, médicos, enfermeros, todas estas personas que están en contacto directo con el paciente con COVID no se vean comprometidos y obviamente también se resguarde la seguridad de ellos. Como verán, los beneficios son como amplios y la verdad que viene a ser una alternativa realmente importante a la hora del recurso, por ejemplo, el respirador que, como sabemos, no hay demasiado como para tratar a la cantidad de pacientes que por allí lo pueden llegar a necesitar y esto puede venir a solucionar mucho esta escasez, ¿no? Así que, bueno, es algo importante que me pareció, está bueno detallarlo para que la gente sepa de qué se trata y de qué hablamos cuando lo hacemos de estos cascos y, bueno, y la compra, que ya el gobierno lo mencionó hoy en la conferencia de prensa al gobernador, que ya se concretará. Gracias Gisela. Hasta mañana. De nada. A ustedes. Que estén muy bien. Chao. Que pasen bien. Chao.